Mi nombre es Edwin Amaya, soy administrador de este patio de comidas. Les cuento que es una iniciativa, un emprendimiento familiar que surgió en el año 2020. Realmente el espacio era un salón de eventos, pero debido a la crisis se nos ocurrió transformarlo y volverlo un patio de comidas. Está ubicado a todo el frente del Colegio María Auxiliadora. Tenemos cinco propuestas, un café, un bar, una parrilla, hamburguesas. Son otros cinco emprendedores que creyeron en el proyecto y nos acompañan en este gran esfuerzo. Entre todos quisimos conformar un gran equipo de amigos que ya veníamos trabajando y nos conocíamos desde que trabajamos en el gremio de los eventos y decidimos impregnar con mucha creatividad este lugar de buenos detalles. Es algo muy simple, pero que acoge y que ha gustado mucho por su formato rústico. Realmente fuimos muy creativos y nos tocó casi que reciclar de los mismos materiales que encontramos en la casa, lo que nos quedaba a los unos, lo que teníamos guardado y armar esas diferentes propuestas. Creemos que hemos impactado en el sector gastronomía porque tratamos de ser muy originales. Los productos que estamos trabajando son 100% artesanales, hechos al instante. Queremos ofrecerle al público del centro de Medellín una propuesta diferente. Buenas, yo soy Esteban Sánchez Murillo, barista en este sitio gastronómico y me parece muy chévere que ya se pueda disfrutar de la presencialidad a la hora de uno comer, tomarse algo, en sitios que a uno le generen gusto. Y por ejemplo, una de las propuestas gastronómicas acá en el patio sería el café. Aquí se elaboran diferentes tipos de bebidas frías o calientes. Hoy les quiero mostrar el latte que consiste a partir de espresso, leche y una ligera capa de crema. Esta es una de las más pedidas debido a su decoración, que generalmente a los clientes les gusta más. Corazón, tulipán, roseta o hay veces cisne. El sector gastronómico le responde a la economía local y le responde a la economía mundial. Se abren nuevas propuestas, se generan más puestos de trabajo. Nos invitamos a todos para que visiten estos espacios y nos apoyen a cada uno de estos emprendedores que día a día sortean la posibilidad de sacar adelante su propio emprendimiento y de generar más prosperidad para cada una de las familias que dependen de estos puestos de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!